Street Una aclaración más, hacer el Pelele, el Pelele en España es un muñeco de trapo al que le dan golpes Hay algunas canciones que tienen localismos de Madrid que igual acá no se comprenden pero también lo hacen, las canciones de Sabina también lo tienen Madre no hay más que una Y a ti te encontré en la calle Tú haciendo como que no me mirabas Pero me estabas apuntando con todas y cada una de tus pestañas Es un trabajo Duro Pero alguien, alguien tiene que hacerlo Acercarme de medio lado para echarte los perros Estudias, eres de aquí, buscas empleo Y tú, reina del botellón amatista, princesa calimochera Me hiciste un nudo en el corazón y un torniquete con cada una de mis arterias En cuanto vi que me sonreías, en cuanto vi que me sonreías, supe que iba a tener problemas Problemas yo Música El que la sigue, no la consigue O al menos a veces, es lo que tiene Y acabas tú haciendo el pelele Porque has perdido todo el morbo Que tenías antes de perder todos los papeles Y como todo lo que me hace daño Acaba no sé por qué, por darme gusto Así que parece justo, que al final yo me enganchara A una de esas sirenas llenas de escamas Y tú, después de mil y una noches cerrando todas las alas De tus valores, me echas el cierre a mí también Como cuando el jefe viene y te ofrece unas vacaciones Y a mí me toca seguir a cuatro patas Porque alguien tiene que ser responsable Poniéndole tu nombre a los estribillos y a los nuevos huracanes Te aprieto a este cigarrillo por tu salud Y porque algún día también me llames Me llames tú Me hiciste un lujo en el corazón Y un torniquete Con cada una de mis arterias En cuanto vi que me sonreías Supe que iba a tener problemas Problemas yo Pularme ese corazón Tan caprichoso como borracho De tu belleza Que al final me abandonaras Así no fue para mí Ninguna sorpresa En vez de abrazarme al tuyo Acabé abrazado al cuello De las botellas De las botellas De algunas botellas Póngame un chupito Rioja con poca cola por favor Es un trabajo duro Póngame un chupito